Iniciamos un T-T-Más, hoy es martes, yo soy Ismael, ya sabes, Diana no va a venir los martes, pero aquí estoy yo para iniciar, como todas las tardes, el mejor programa para ustedes pelados que siempre están en sintonía. Estamos en la semana de Katy Perry y hoy sí vamos a tener a los verdaderos fans que se dieron cita por acá en los estudios de Más 23 para luchar por esas entradas a este super concierto. Como sabemos, o como ya les habíamos dicho, hoy vamos a iniciar esta semana para hacerla super cool, vamos a hacer versus entre fans de Katy Perry para que se lleven sus boletos a este super concierto. Ayer nos quedaron mal, pero hoy sí llegaron dos chicos que van a competir para ver quién es el que se va a ir con nosotros a disfrutar de este super concierto. También te tengo noticias de Justin Bieber, también de Miley Cyrus, también de Selena Gomez, así que ya sabes, quédate conmigo hasta las 7 de la noche para contar esos 10 super pero super cool videos. Vamos a iniciar ya con la posición número 10 que es... Pierdo la cabeza de Sion Linelo, Sion y Lennox, me cuesta un poco ese nombre, hasta a Diana le cuesta también, Sion y Lennox, ahora sí, Sion Lin... No, espérate, Sion y Lennox, Sion y Lennox aquí con pierdo la cabeza en el titán número 10. Si te gusta otra canción en este estilo de reggaetón solamente tienen que votar por ella en Twitter y hablando de reggaetón adivinen que el versus de esta semana va a estar peleándose entre este ritmo. Adivinen por qué, porque está peleando J Balvin junto con De La Gueto, así que ya saben, fueron los más votados la semana pasada para llevarse el versus. A ver quién de estos dos se lleva el viernes de especial. Si te gusta J Balvin, pues obviamente tienes que ir a Twitter, votar por él usando el hashtag T10, tallando las cuentas de más 23 y también agrégale por ahí el hashtag viernes de especial. Y también si te gusta De La Gueto, pues tienes que hacer lo mismo, ya saben, desde ya comenzamos a contar los votos para ver de quién hacemos este viernes de especial. Súper pero súper cool, donde sé que todos vamos a bailar al ritmo del reggaetón. Ahora sí, vamos a comenzar a estrenar videos y voy a estrenar uno súper pero súper genial, que es la canción Hashtag Sunday Funday de la agrupación Magic que tuvo por Panamá. No hace mucho aquí y yo me acuerdo haber cantado esta canción desde el principio hasta el final porque es una de las mejores canciones que tiene este álbum de estos chicos. Vámonos con hashtag Sunday Funday aquí en el T10 por estreno. ¡Gracias! Y como les dije y les dijimos, la semana pasada esta comenzaba a ser la semana de Katy Perry, papá. Y ahí vimos en la presentación de E.T. en el Prince Mike Tour que va a venir por acá el 15 de octubre a Panamá. Y yo sé que todo el mundo se muere por ir a este concierto. Les dije al inicio del programa que iba a tener noticias acerca de sus artistas favoritos que están ahí esperando. Les dije de Selena Gomez, también les dije de Justin Bieber y también les dije de Mindy Cyrus. Les cuento y les voy a hacer un resumen de estos tres. Selena Gomez ya está en el line-up para lo que va a ser el Jingle Ball que es este concierto increíble que pasa en la ciudad de Nueva York para diciembre próximo. También está confirmado The Bounce, también está confirmado Five Seconds of Summer, también está confirmado The Weeknd y muchísimas otras bandas. Justin Bieber. Justin Bieber estuvo por la isla de Bora Bora junto con adivinen quién. Floyd Mayweather que se lo llevó nada más y nada menos que algunas vacaciones súper modestas a esto paradisiaco, paradisiaca, paraíso, paradisiaco, paraíso por allá. Por lo que es la isla de Bora Bora. Y la otra que le tenía noticia es de Miley Cyrus. Adivinen qué, ya esta chica no está tan controvertida ni nada, sino que sigue haciendo música buena y sacó su nuevo tema llamado... Ok, ya, ahí está. Hands of Love para la nueva canción que va a sacar Ellen Page junto con Julianne Moore que se llama Freehead. Así que ya tienen que estar pendientes a todas estas súper noticias que ya les dije y esto fue lo que pasó este fin de semana y ayer también en las redes sociales. Así que ahí les dije un poquito de lo que es. Ahora sí, lo que la gente está esperando. Tengo a dos fanáticas de Keri Perry que me acompañan por acá, chicas, por favor. Pasen, aplausos en Martín S.B. Oye, claro, claro, claro. ¿Cómo están? Primero se van presentando por acá adelante que no se me vayan tan atrás. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, ¿cuántos años tienes Valeria? Valeria, tengo 19. 19 años. Hola, ¿cómo te llamas? Karen. Karen, ¿cuántos años tienes? 18. 18. Valeria y Karen ellas dos están aquí porque vamos a comenzar. Lo que ayer queríamos planear, pero no sucedió. Lo hicimos entre Diana y yo. ¿Vieron el programa ayer? No lo vieron. Sí, no lo vieron. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Quién ganó el reto de ayer? ¿Quién ganó el reto de ayer? ¿Quién ganó el reto de ayer? ¿Yo o Diana? Dice Valeria. Valeria se arriesgó. Valeria dice que Diana. ¿En verdad quién ganó? Fue empate. ¿Ves? Ay, ni tú tampoco te llevaste. Pero mentira, esa no es la pregunta. Como les dije y les dijimos también, Diana y yo íbamos a tener la semana de Keri Perry donde iban a venir dos fans aquí. Al set, a competir exactamente para llevarse las entradas para este súper concierto. Ya tenemos a las dos primeras. Hoy martes que vamos a ver quiénes son. ¿Quiénes de ustedes es las que van conmigo a acompañarme al concierto? ¿Quién quiere? Ok. Las veo como muy penosas. Así no me voy a ir a ninguna de las dos. Ok, vamos a iniciar esto ya. Vamos a iniciar con el primer reto. Primer reto de la tarde es verdadero o falso. Las reglas son obviamente muy sencillas. Valeria va a tener su cuerno y también Karen va a tener su cuerno. Yo les voy a hacer las preguntas. La primera persona que piste, si se pueden echar un poco más adelante, chicas. La primera persona que piste con su cuerno es la que le voy a dar la oportunidad de responder. ¿Me prestas el micrófono, Karen? Ahora sí. Ahora sí. Vamos a iniciar. La primera pregunta dice... Muegos abajo, por favor. Que así es muy fácil soplar. Va. La primera pregunta dice... En todas sus giras y conciertos siempre lleva un oso de peluche que tiene desde la infancia. A ver, Valeria, la primera respuesta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y es verdadero. El primer punto va para Valeria. Ahí está. Una Valeria, cero Karen. Vamos con la segunda. Dice... Abajo las manos, chicas, por favor. Bien, abajo, abajo. Dice... El Ministerio de China catalogó su música como perturbadora y que pone en peligro la seguridad de la cultura nacional. Ver... Karen. Ahí está. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y es verdadero, papá. Ahí va. Uno a uno. Te ha reñido esto. Ok. Vamos con la segunda. Con la tercera. Perdón. Dice... A ver, yo voy por acá. Mira por acá. Dice... Desde los nueve y hasta los veinticuatro años cantó en el coro... En el coro... En el coro no. En el coro de la iglesia de sus padres. Valeria. Falso. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque ella cantó desde los siete hasta los diecisiete en el coro de la iglesia. Ay, a la vida, papá. Ahí está. Mira que cambió el reto. ¿Verdadero o falso con la respuesta? Tengo que ir a hacer en un colegio que se llama esto. Si usted está controlado. Si usted está controlado. No mentira, chicas. Faltan dos. Vamos a esta. Ahí vamos para ir. Ahí estamos viendo los puntos en pantalla. Para que vean cómo está la tabla de posiciones. Vamos con la cuarta pregunta. Desestresada. Ay, está. No sé lo que más te gusta hacer a ti. ¿Tu hobby favorito? Estudiar. Estudiar. Ah, ahí está. Vamos a ver. En esta la mamá está viéndote. No me resiste, Valeria. ¿Karen, cuál es tu hobby favorito? Bailar. Bailar. Ok. Me escribió, soy una bailarina. Tengo por acá. Dice. Ella, Katie, ¿no? Ella dijo. Si quieren un modelo a seguir, pueden tener a Miley Cyrus. Karen. ¿Eso fue verdadero o falso? Y es totalmente verdadero. Ahí está la situación. Ahora qué. Ahora sí. Quedan dos, yo. Unas, dos, tres, cuatro. Ah, queda una. Ah, una de las dos escojo. Pronto. Quedan dos. Ok, me dicen que de una de las dos va a escoger una. Y esa es la que me va a responder. Y esta es la que va a decidir quién es la ganadora del primer reto. ¿Les parece? Vamos, empate. Estás súper reñido. Pero no estás súper emocionada, chica. Estás nerviosa, pero no tienes nervios. Eso no hay que tener nervios. Vamos. Para desempatar el primer reto y dicen. Ok, voy yo. Cumplió uno de sus sueños. Manos abajito. Al ir al Machu Picchu. Karen. Siete. Y eso es totalmente verdadero. Ahí está. La primera ganadora del primer reto es Karen. No se muevan para ver el desenlace de esto. En este disco todos somos iguales. Como ven, hay cinco bolsas ahora en la mesa, chicas. Adentro de cada bolsa va a haber algo distintivo o que identifique algún video de Katy Perry. El trip acá es que yo voy a comenzar a sacar por bolsas y voy a poner el objeto que hay allá en la mesa. Y ustedes tendrán que agarrar el cuerno, pitar. Y la persona que obviamente lo haga más rápido es la que va a tener la oportunidad de responder a qué video pertenece el objeto que haya en la bolsa que yo saco. ¿Les parecen? ¿Están listas? ¿Sí? ¿Cuál es tu video favorito de Katy Perry, Madrid? Far of Me. Far of Me. ¿Y el tuyo? California. California Door. Ahí están. Ya se ven tan clarita con esos dos videos. Tú sabes lo que debe haber en el tuyo y tú sabes lo que debe haber en el tuyo. Ahora sí, vamos a iniciar lo que todo el mundo quiere ver. Joel, ayúdenme un poquito a donde vayas. Cerca. Ok, voy a poner los videos por acá, los boletos por acá. Se pierden, ya sé que fue una de ellas dos. Vamos. Y dice, voy a agarrar mi color favorito que no está. Así que bueno, me toca agarrar esto. A ver. Voy al centro. Ok. Oye, esto está difícil. Te desarmó. Estoy armándolo para no sacarlo desarmado, perdón. Ok. Ok, Valeria. Valeria, ¿no? Valeria. ¿Cuál es? Waiting up in Vegas. Waiting up in Vegas y eso es totalmente correcto. Voy a hacer una manera ahora distinta de abrir la bolsa porque si saco pejeto por pejeto ya ya van a adivinar. Ok, manos atrás, chicas, de vuelta. Voy a agarrar la bolsa amarilla porque siento que así puede haber algo azul. Y voy a hacer así. Así. Ok. Valeria. ¿Cuál? Far of Me. Far of Me favorito, obviamente si ibas a saber. Ok, quedan tres bolsas. Manos atrás, chicas. Cuando yo diga agarran el cuerno, no es que la agarran. Valeria, no me la agarren antes, ok. Vamos, tranquila. Voy a agarrar. Val agarro, val agarro. Va a hacer esto emocional. La rosada, obviamente, les pide a todas las niñas que estén aquí en el set. Opinando. No, hasta ya lo sé. Es más, espera, vamos a dar algo cool. Ahí está. Agarren el cuerno. Ahí está, Karen. ¿Cuál? Probar. Roar, así es. Van tres. Vamos a ver, dos a uno. Va esto, ¿no? Dos a uno, quedan dos bolsitas. Y luego el cuerno. No sé por qué quiero ir mal. Chicas, las manos atrás. Ok. Cuando digo agarran el cuerno. Cuando digo, vamos a hacerlo más rápido. Pero cuando digo, ya agarran el cuerno. Ya. Valeria, Valeria. Creo que tiene una buena técnica. Y es soplar muchas veces por si el sonido no le sale. California Girls. California Girls. Y ahí va. Vamos a hacer el último para ver si las chicas todavía pueden. Ya igual Varela tiene delantera. Pero. Quienes solo quita que Karen pueda también ser una buena fan y pueda adivinar lo que hay adentro de este. O Varelia igual pueda volver a alivinar. Uy. Creo que este debí sacarle primero. Porque yo no sé lo que hay acá. Ok. No hay nada. ¿Cuál leído es? No, ok. Ok. No tengo el funcionamiento. Esto se pone aquí. Ahí está. Valeria. Tú lo sabías, ¿no? Valeria. Pues sí. Ahí está. Definitivamente. Valeria iba a ser la ganadora de esta parte del reto. Vamos. Un empate, ¿no? Uno, Karen. Uno, Valeria. Bueno. Les decía. Va a ir en la parte de las charadas. Y la idea aquí, chicos y chicas. Es que. Adivinen. Esta canción es la que me voy. La que yo me estoy refiriendo con el dibujo que les voy a hacer en la pizarra. ¿Les parece? Obviamente lo vamos a hacer un poco más difícil porque pusimos los cuernos en el piso. La idea es que ustedes se agachen cuando ya vean. Que si se saben qué canción es, se agachan, soplan y ahí les voy a dar la oportunidad de yo decirla. Otra cosa. Si una dice una canción mal, la otra tiene la oportunidad de robarle el punto. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Vamos a iniciar. Y el primer video. El primer video. El primer dibujo que voy a hacer. Voy a ver si me sale bien. No soy muy bueno. Pero voy a esforzarme un poco. Va. Ahí está. Bien, pues. Valeria. Valeria. ¿La Karen, el micrófono? Y ti. Y ti. Y es completamente correcto. Vamos al primer punto. Ok. Voy con la segunda. Ahí está. Valeria. Es una oportunidad. Y es completamente cierto. Ok. Me pasan la lista de los dibujos porque... Vamos al segundo por acá. Ok. Vamos al tercero. Van dos puntos Valeria. Cero caro. Vamos a ver. Vamos al tercero. Vamos al tercero. Vamos a ver. Ok. Valeria, ¿te arriesgas? Te pregunto. Te arriesgas. Hot and cold. Totalmente cierto. Karen, ¿qué va pasando? Karen. Vamos que te va ganando. Valeria. Faltan dos. Faltan dos. Faltan tres. Ok. Y voy al otro. Ok. Valeria. Valeria de verdad es la ganadora del reto indescutiblemente porque obviamente respondió cuatro de las cinco canciones. Valeria de verdad es la ganadora del reto indescutible. Ahora sí, llegó la parte decisiva. Si este reto lo gana Valeria, hasta aquí llega el versus fan de Katy Perry, obviamente se va a llevar los tickets Valeria, pero si lo gana Karen esto se pone mejor aún porque tenemos que ir a otro reto para desempatar porque obviamente las chicas estarían dos a dos. El reto que viene a continuación yo lo voy a llamar CD, Place y Teno. ¿Ok? Es súper sencillo. Es súper sencillo. Yo les voy a decir nombres de canciones y ustedes me tienen que decir a qué álbum pertenece. ¿Les parece? ¿Están claras? ¿Se conocen los álbumes? ¿Se conocen cuáles son los álbumes? Ya tienen muchos álbumes. Todos están muy, pero muy buenos. Todas tienen canciones increíbles y la idea es que ustedes sepan de qué álbum viene. Vamos de vuelta a lo mismo. Las manitos atrás. Yo te ayudo con el micrófono, las manitos atrás. La primera que pide es la que va a tener la respuesta de decirme en qué CD. Es la canción que acabo de mencionar. ¿Qué les parece? La canción se llama Thinking of You. Valeria. Es One of the Boys. Eso es totalmente cierto. Valeria lleva ya un punto del reto. Vamos a ver Karen, vamos a desvatar esto un poco. Ok, la canción es Pick Up. Karen. One of the Boys. Y eso es incorrecto. Dime tú Valeria, te robas el punto. ¿Estás asegura? Sí. ¿Cuál es? Teenage Friends. Y eso es totalmente cierto. Van dos aciertos Valeria con un acierto Karen. Ok, seguimos. This moment. Valeria. Freedom. Freedom. Y eso es totalmente cierto. Tres a cero. Vamos a hacer tres a un a cero. A cero, a cero, a cero, a cero. Cierto Karen, Karen es una palabra justa y dice que es cero. Tres a cero. Y hacemos producción, seguimos con otra más. Vamos a hacer otra más. A ver si Karen tiene chance de responder alguna. Y la canción se llama Circle the Drain. ¿Sí? Valeria. Teenage Friends. Yes, Teenage Friends. Ahí está. La ganadora de la corona del primer Versus de Katy Perry. Es nada más. Y nada menos que Valeria. Valeria se va a llevar dos pases para ir a disfrutar de este súper concierto. Gracias, mi amor, por venir a competir aquí en el T-T. Gracias, Karen, también por venir. Y saludos a toda la gente que está pendiente al T-T. T-T, ya sabés, ella fue la primera ganadora. Tú también puedes ganar. Solamente tienes que estar pendiente al T-T para que vengas por acá esta semana a competir en el Versus de Katy Perry. Seguimos con más. Oye, y seguimos con más de la semana a Katy Perry. Y aquí tengo otros dos boletos porque hoy vamos a tener cuatro participantes ya que los dos que no pudieron venir ayer pudieron. Tú bajamos a reemplazo para que vinieran hoy. Aquí está Danois. ¿Cómo estás, Danois? Bien, pero... Bueno, sabes que tu compañera, tampoco puede llegar, ella divina, te lleva los dos boletos. Pues no, no te los va a llevar. Vas a competir contra mi papá. ¿Estás listo? Claro. Sí, vamos a hacer igual varias pruebas. Si Danois gana dos, obviamente ya ganó. Vamos a hacer tres pruebas. De las tres, tienes que ganar dos para poder llevarte las entradas. ¿Te parece? Entonces hoy tenemos una voz en off. Hola, voz. Hola, Ismael. ¿Cómo estás? Bien, señor. Ahí está, qué bueno. Ahí está la voz en off que vamos a tener aquí en el títel. Que obviamente va a estar haciendo unas preguntas ya que yo no las puedo ver porque si no voy a saber las respuestas. ¿Te parece? Estoy siendo justo contigo, Danois. Ahora sí, Danois ya dice que es súper fan de Katy Perry y que está claro con todo lo que nos van a preguntar. Listo, voz en off. Puedes comenzar con las preguntas. Este es el segmento, este es el reto, perdón. ¿Verdadero o falso? Hay que responder verdadero a las preguntas que son verdaderas o falsas a las que son falsas. ¿No? No, señor Ismael. Yo les voy a hacer las preguntas y ustedes me van a responder. Ok, perfecto. Ah, hay que responder obviamente la pregunta. Exacto. Y la primera pregunta dice. ¿De dónde viene el nombre Perry? Yo. Sí, te puedes agarrar esto y el que la agarra pide. El primero que responda. Pita, pita. ¿Cómo pido? Mira un papi, ya me lo sé. ¿Cuál es? Esto, Katy, imagino que es el diminutivo de su nombre y Perry por el apiado de su mamá. ¿Eso es? Correcto. Ahí está, un punto de noise. Vamos, Danois, más animado, más rápido. Claro, claro. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el gatito de Katy Perry? Kiri Perry. Kiri Perry. Exacto. ¿Correcto? Correcto. Van dos preguntas, Danois, cero. Ismael. Una fácil voz, por favor. Ok, la siguiente pregunta. ¿A qué personaje ha animado la vida con su voz? A Pitufina. Eso es correcto. Esta yo me la sabía. No hice palabra, le voy a responder a vos. Y Danois es el ganador. Del reto. Oye, dame una más voz, por favor. A ver si puedo responder una. Ok, Ismael, te vamos a dar un chante. Dale, a ver. Siguiente pregunta. Nombre de sus padres. Ok, ahí está fue el ganador. El reto fue Danois Martínez. Queda el primer reto. Vamos a regresar ahora para ver cuál es el segundo. Si lo puedo ganar yo o lo puedo ganar. Estamos peleando estos dos boletos para el superconcierto de Katy Perry. Este 15 de octubre aquí en Panamá. No te muevas. Y seguimos acá con Danois. Y la idea aquí es hacer los retos para ver quién de verdad, si se lleva o no se lleva los boletos de este pelado. Te sabes, estás clarito. Ya te vimos que ganaste el primer reto. Ya sabes todo acerca de ella. Yo estoy un poco preocupado. Porque en verdad yo sé también, pero no sé tanto como él. Y ya vemos que el pelón me está ganando. Ahora el reto que viene es sencillo. Tenemos una paleta que tiene sí y no. Porque lo que vamos a responder es verdadero o falso. ¿Cómo te iban con eso en el colegio? ¿Cómo te iban con eso en el colegio? La verdad lo hacía Team Mario de Dopingway. Yo también era ese. Yo también era el que ponía sí, no, no, sí, 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 no, no, sí. Ok, y vos, vamos. Katy tiene dos hermanas mayores y un hermano menor. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, es correcto. ¿Quién es correcto? ¿Punto para Danois? Danois, ok. ¿Paletas en la mesa? ¿Para qué en la mesa? ¿Sufrió acoso escolar? Verdadero, punto para ambos. Mi primer punto. Dos puntos Danois, un punto Ismael. Siguiente. Afirmó que solo se ha sometido a dos operaciones. Punto para Danois. ¿Cuál era? No. De ese no sé. Ok, vamos. La siguiente es. Su disco Teenage Dream ha colocado los siete sencillos en el número uno de la lista Digital Songs de Billboard. ¿Verdadero o falso? Eso es. Falso, punto para Ismael. Dos a dos. Dos a dos. Dos a dos. ¿Se pone más difícil? ¿Tres? Sí, tres. Danois lleva tres. Danois lleva tres, abuelo. Tres a dos, perdón. Siguiente. Katy Perry fue votada como la mujer más sensual del planeta por la revista F.H.M. Esa revista no existe. Nunca la había escuchado tampoco en mi vida. ¿Y eso es? ¿Cierto? Verdadero. O sea, ningún punto para ninguno de los dos. Ahí te apeló, ¿viste? Por copiar de mí. Quedan dos preguntas. La siguiente. ¿Es la única artista que, después de Michael Jackson, ha ubicado siete sencillos en la lista Billboard? No sé. ¿Ismael, cierto o falso? No sé. ¿Sí o no? Punto para Ismael. ¿Ves? Dice como tú. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos? Danois, tres puntos. Ismael, tres puntos. Con la siguiente y última se desempata. Te doy. ¿Por qué? Es hija de padres evangélicos y por mucho tiempo solo escuchó música religiosa. Punto para Danois. Danois. Danois, punto para Danois. ¿Vos? ¿Qué pasa vos? Ok, vamos al tercer. El tercer reto. Danois, Danois, ya ganó y lleva dos ganado, ¿no? Dos de tres. ¿Dos de tres? ¿Ya ganás? Ya ganó. ¿Cómo puede ser esto? Gracias. La más emocionada la productora, obviamente. Ahí está Danois, ¿viste? Me dices que me obvia. Pones cara de que no te gusta que esté ganando, pero ganas. ¿Qué pasa, viste, pelado? Felicidades, ¿onde está mi corona? Ahí está, se la voy a buscar. Para podérsela, tienes que poner en tu corona. Nos van a tomar fotos porque vas a ser famoso y vas a ir a conocer a Kelly Perry. Sí, claro. En el concierto. Ahí está, foto. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, y ahora si me despido Pero antes tengo que recordarles a todos ustedes que inició un mes super cool Y es principalmente porque se va a celebrar Halloween en pocos días Y esto es por lo que más me gusta este mes En serio, porque es una de mis fiestas favoritas Donde todo el mundo obviamente saca su mejor disfraz así Para comenzar a asustar a la gente y también a ir a las fiestas y además cosas Pero te lo tienes que poner obviamente para ver el especial que vamos a tener por acá en Más 23 Porque todos los presentadores nos vamos a disfrazar increíble Y vamos a tener también un especial super pero super cool aquí en el titén Así que tienes que estar muy pero muy pendiente De esta manera gente, obviamente llego a la parte final